esto no es sano esto no es sano Chivas está en semifinales y estamos felices, pero no es sano qué partido más cardíaco Chivas hace lo necesario para pasar a semifinales lo necesario inteligente, lo supo jugar lo supo jugar, perdón con errores adelante porque pudo haber metido un gol pero no lo metieron pero nos arriesgamos mucho esto no es normal, estoy con los nervios de puta estoy que no siento la cara qué drama del partido Chivas vs Toluca, pero bueno, vamos a celebrar Chivas está en la siguiente ronda estamos en la semifinal raza, quédense aquí y vean el video hasta el final, bienvenidos al palco Chivas Manu saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al palco Chivaba estoy nervioso viví ese partido una cosa, una locura como lo viví de nervios en serio, en serio no es normal yo sé que soy un loco un loco un loco maniático por el fútbol yo sé que soy un fanático no soy un aficionado soy un fanático qué manera qué manera de vivir este este partido ustedes no quisiera saber qué sentí cuando Vega se murió en la raya qué equipazo con un expulsado jugaron hacia adelante llegaron nos espantaron nos arrinconaron como quien dice la verdad que un aplauso para Toluca mi respeto la verdad Chivas hizo lo que tiene que hacer así se juega así se juega mi gente las liguillas señor este señor ya prendió ya prendió ya le agarró la onda aunque hoy fue arriesgado pero ganamos pasamos a la siguiente ronda eso es importante Chivas Chivas no pierde seis victorias y dos empates no recibe gol cómo no vamos a negar que Chivas es un candidato en este momento para llegar para ser campeón no estoy diciendo que va a ser campeón pero es un candidato seis victorias dos empates no recibe gol qué más quieren Raza en serio tú Chiva hermano que me está escuchando yo no soy de ilusionar yo no soy de decir somos los supercampeones y con este escudo vamos a pasar a la siguiente ronda y vamos a humillar a todos ustedes saben que yo no soy así yo no vendo ese tipo de humo pero la realidad es que nos tenemos que ilusionar ya con una semifinal ya estamos esperando Raza estamos esperando y lo más seguro que va a ser el América tendría que ganarle Pumas a Cruz Azul que se ve casi imposible pero es casi el América pero nosotros somos unos dignos dignos que pasamos a la semifinal Raza sé controversia vamos a estudiarlo más adelante yo no vi la neta yo vi el fuera de lugar pero vamos a hablarlo más adelante ahora estoy caliente tengo la sangre acelerada lo que yo les puedo decir es que viví el partido desde antes ganó Chivas pasó hizo lo que tenía que hacer y pasar tenemos dudas adelante si tenemos dudas adelante hay una jugada donde Chicharito se ve lentísimo se nota que no está ya al 100% K. Cowell necesita necesita perfeccionar la técnica pero ahí en fuera Piojo Alvarado señores Chiquete Tiba Mozo falló 2-3 pero ahí estuvo Castillo Guti que no se ve me van a decir que ahora vamos a minimizar este equipo Nene Beltrán El Piojo Alvarado Marín Raza la neta estoy sumamente emocionado emocionado no se imaginan cuán emocionado estoy porque pasamos a la siguiente ronda en serio se los digo pasamos a la siguiente ronda y estamos en la semifinal estoy completamente feliz claro que me van ustedes me quieren ver riéndome y mentando madres pero la realidad es que uno queda uno queda acelerado cuando pasas a la siguiente ronda de esta manera en serio yo en lo personal este dejo mírenme la cara casi con lágrimas o con lágrimas la neta para mí no yo sé que soy un loco yo sé que soy un loco pero también me tengo que tragar mis palabras este señor que está aquí hizo muy buen partido muy buen partido con personalidad hizo lo que tenía que hacer retener la pelota hizo lo que tenía que hacer yo lo he criticado llevo dos partidos buenos un gol que por su gol estamos en la final en la semifinal perdón entonces él en el partido contra Toluca sí rindió sí hizo lo que tenía que hacer y la verdad que está en buen nivel en muy buen nivel señores podemos decir también este señor que defensa central de primer nivel no se achica hay una jugada con Alexis Vega de frente una barrida no le tiene miedo a nadie no le tiene miedo literalmente a nadie me gusta me gusta la defensa raza entonces estamos animados estamos animados es más estamos tan animados que me gustaría regalar una camisa te lo juro voy a regalar una camisa en la final voy a planear a ver qué hago pero estoy contento estoy contento 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 porque Chivas no es casualidad Chivas no es casualidad en ese momento raza escúchame no estoy diciendo que va a arrasar a la América o que va a arrastrar a la América porque nosotros somos habladores somos hocicones como otros pero si estamos diciendo que Chivas Chivas sí va a incomodar y es lo que hizo incomodó a Toluca Toluca cayó en su juego Gago hizo cambios cuando tenía que hacerlos y estamos en las semifinales raza estoy completamente feliz ahora ustedes déjenme su nota déjenme qué es lo que ustedes piensan déjenme por favor su opinión qué piensan de este partido yo sé que vamos a reventar a Chicharito por la que falló yo sé que hay que reventar a Kei Cowell que entró y se le nota que le falta esa técnica de ahí en fuera raza se hizo lo que tenía que hacer pero voy a aclarar algo este fútbol que Chivas practica es muy riesgoso si es cierto no me gusta no me gusta porque Chivas tuvo un jugador jugó con un jugador todo el segundo tiempo raza o sea neta Chivas tenía que haber terminado el partido pero lo más rápido posible y aún así se veía confiado se veía tocando la pelota se veía seguro pero no me quiero contra decir raza es un seguro pero con esa cuestión de tocar la pelota demasiado no ir hacia adelante a mí me hubiera gustado que Chivas no hubiera parido Chayote se hubiera metido un gol de abolada después de la expulsión hubiera adelantado líneas y meter un gol y ya con eso hubiéramos cerrado cerramos el partido al raza con un si Toluca nos mete un gol se acaba la historia si ese gol de Alexis Vega hubiera contado se acaba la historia se acaba la historia entonces no Gago tiene que entender que tiene que cerrar los partidos y tiene que ganar después les estoy bien honesto yo me estaba textando con un amigo con ciña luego mete a Pollo Briseño yo digo desgraciado Gago desgraciado Gago no te das cuenta que Briseño siempre se recarga en los partidos importantes hijo te lo juro que yo sufrí en ese momento cuando vi entrar el Pollo Briseño dije no no es posible entonces un partido cardíaco un partido que se vivió al 100 un partido que estamos acelerados mírenme en la cara raza neta yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé que estoy un loco me van a textar mis amigos te vas a enfermar un día te va a dar azúcar diabetes un día te va a dar un paro cardíaco no lo sé pero sí sí la neta estoy súper acelerado súper súper acelerado ay señor pero bueno ganamos estamos en la siguiente ronda raza vamos a esperar vamos a esperar ahora contrario vamos a esperar rival lo más seguro es que es el América que el América pasó le ganó a Pachuca por fin con mucha controversia ocho minutos ahí se los voy a dejar no quiero la del América no me importa la del América pero sí lo que todo indica es que Chivas pasaría Chivas jugaría en la semifinal contra contra el América pero bueno raza gracias por estar aquí le mando un saludo una reacción corta quisiera decir me voy a descansar pero no porque tengo la cabeza así acelerado acelerado estoy acelerado completamente y no creo que pueda dormir ahorita pero bueno me voy cuídense bendiciones un abrazo no se les olvide raza suscribirse al canal porfa suscribanse al canal denle un like y activen la campanita por favor es importante apoyen 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 vámonos adiós somos Chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco Chiva hermano te esperamos en nuestra próxima edición ¡Gracias! a mí me voy a dar la cancha la me voy a veras Chivas a mí no me importa lo que pasa a mí no me importa nada ven contigo yo te quiero este amor mi corazón pintado el color que tiene el campeón ¡Suscríbete al canal!